hola amigos de youtube les habla tikerachiseta y les traigo un nuevo video en esta ocasión solo contra el clan fairplay el powerplan jugué la verdad muy poco osea dos o tres rondas ya que el internet se me cayó y pues no pude entrar de nuevo ya para nuestro mapa si entré y como ven aquí estaba haciendo un buen trabajo y ganamos bastante sencillo nuestro mapa sin complicaciones como verán en la última ronda ya se me volvió a caer el internet pero ya el trabajo estaba hecho igual ellos se salieron para no quedarse en la foto etcétera así que no no fue algo relevante que influyera pues de forma negativa de pick for en este solo bueno sin más nada que decir salud tikerachiseta nos vemos en el juego y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!